Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de la historia de Fortnite y estos son dos eventos que están pasando actualmente en el mapa, uno que no parece ser tan importante pero puede llevar a algo, algo grande y otro que obviamente se va a convertir en el gran evento de esta temporada, así que vamos a entrar a Patio de Juegos y vamos a verlos Vamos a comenzar a ver el evento que menos importancia parece tener con la historia pero que puede llevar un gran secreto en sí y es este trozo de hielo que se encuentra en una de las islas al lado de Aldejuela Alegre, esta es la localización exacta y a primera vista no parece nada extraño pero si nos acercamos podemos ver que tiene 4.000 millones de vida De acuerdo y va constantemente bajando y de hecho no baja lento, está bajando 500.000, bueno 100.000 por segundo básicamente ¿Y por qué? ¿Por qué está bajando la vida? Pues la teoría dice y seguramente es lo que esté sucediendo que los jugadores estamos rompiendo este hielo gigante y que dentro de él va a haber algún secreto de hecho si me pongo así no se puede ver, no, correcto, han hecho que no puedas ver a través de él o sea que debe haber algo dentro y seguramente sea algo bueno, algo que nos beneficie a todos en tema de lore seguramente no creo que sea ni un objeto nuevo, ni ninguna skin, ni nada, simplemente creo que va a tener algo que ver con la historia y debemos conseguirlo, a lo mejor si lo desbloqueamos en cierto tiempo Epic Games decide dar una recompensa y se puede conseguir muy rápido, de hecho yo pienso que si toda la comunidad entera, que es imposible pero toda la comunidad entera se pusiese a romper este cubo, para mañana ya no estaría porque pensad lo rápido que está yendo y son muy pocas personas comparado con las que juegan los que están haciendo esto, entonces me parece que podríamos tener esto rápido roto si más gente lo hiciese por eso hago este vídeo, sé que no va a llegar a mucha gente pero la cuestión es si puedo ayudar y puedo expandir esto para que la gente lo rompa mucho más rápido, a mí me encanta porque me gusta mucho la historia de Fortnite, de hecho sigo jugando a Fortnite a día de hoy también por, me gusta jugarlo pero también por su historia, así que a ver en qué conlleva esto y ahora vamos a pasar a una que esto sí que va a dar para hablar de teorías y esto sí que va a hablar para, para, para algo muy muy bueno nos encontramos en Pico Polar encima del castillo del Rey Hielo y el evento está justo detrás mío, si nos giramos podemos ver una esfera de hielo con una pequeña ventisca de copos de nieve y una luz parpadeante, ¿de acuerdo? no se nota mucho la luz pero espero que en el vídeo la podáis llegar a ver básicamente mi teoría es que esto es el poder del Rey Hielo y quiere pues básicamente atacar toda la isla, ¿de acuerdo? vamos a subir a verla porque seguramente podamos apreciar mejor los detalles de cerca ¿de acuerdo? como vemos no es muy grande de momento, y digo de momento porque puede que sea muy posible que esta esfera crezca con el tiempo que pase en la temporada recordad que queda un mes y una semana para que termine entonces, vemos que no tiene nada por dentro exactamente aquí se aparece mucho más el tornado de copos de nieve pero tiene una curiosidad que si nos acercamos, como podéis empezar ya a notar se nos congela la pantalla, ¿de acuerdo? voy a salir porque si no no vamos a ver nada se nos congela la pantalla como con un tipo de escarcha y esto da para muchas teorías mi teoría es que de hecho no la tengo de ahora la publiqué en Reddit hace, bueno, hará un mes y algo antes de que saliera la temporada 7 donde comentaba que seguramente el iceberg que veíamos a lo lejos iba a colocarse en el mapa como veis es lo que ha sucedido pero que hacia el final de la temporada todo el mapa acabaría congelado o pasaría algo para que el mapa se congelase y básicamente tuviésemos que llegar o tuviésemos que mudar a la gente a otra isla porque esta isla sería inhabitable, imaginaos vivir en un sitio en el que de golpe se congela todo empiezan a congelarse los árboles empiezan a congelarse el agua empiezan a morir los animales de frío porque ya no existe el calor imaginaos que la gente tiene que provisionarse con la última comida que queda y ya no ya no hay ya no hay recursos pues es lógico que toda esta gente que vive porque pongamos que en Fortnite Battle Royale cuando jugamos no vive nadie pero cuando no o sea en la historia en esta isla vive gente por eso hay pisos picados ciudad comercio sabéis sitios donde hay casas vale entonces imaginaos no tener comida no tener agua no tener básicamente naturaleza estar todo congelado y que es lo más lógico viviendo en como podéis ver una isla lo más lógico es buscar otra isla de acuerdo y tiene todo el sentido porque si os dais cuenta llevamos un año con este mapa más de un año porque en septiembre de de año pasado cumplió un año o sea que llevamos un poquito más con el mismo mapa y obviamente si veis está cargado de cosas no puedes añadir más cosas de acuerdo en 2017 salió el mapa de Fortnite del Royal como lo conocemos aunque sin algunas partes pero salió vacío no había nada para la temporada 2 que fue entre navidad y enero o sea básicamente diciembre de enero para el año 2017 añadieron pisos picados lo más lúgubre es chiringuito chatarra un montonazo de sitios que a día de hoy siguen aquí y hay algunos que ya no están de acuerdo pero para mí lo más lógico es que para 2019 que es donde ya estamos el mapa desaparezca ya está demasiado cargado tenemos un montón de cosas ya no podemos añadir más cosas aquí podrías añadir algo pero ya está muy cerca de chiringuito y de parque donde podrías poner cosas no sé tendrías que quitar un montón de cosas para poder añadir nuevas y opino que lo mejor es que este mapa nos despidamos de él y en la siguiente temporada tengamos uno totalmente nuevo donde cada temporada nos siga sorprendiendo y nos den más ganas de jugar porque es totalmente nuevo porque la gente no juega ya tanto a Fortnite básicamente porque ya están cansados de ver pisos ya están cansados de ver ciudad comercio están cansados de ver señorío que son las tres ciudades que más va a caer la gente no la zona de nieve está muy bien pero sigue siendo el mismo mapa a veces ni siquiera acaban las partidas en la zona de nieve entonces creo que sería creo que sería listo por parte de Epic Games que el mapa desapareciese para siempre y no me refiero a poder elegir entre dos mapas no que el mapa de Fortnite Battle Royale como lo conocemos actualmente a día de hoy no se pudiese volver a jugar de acuerdo Epic Games se conoce que cuando quitan algo o tardan demasiado en volver a ponerlo o nunca lo vuelven a poner por ejemplo el Zapotrón era un arma que era eléctrica y la quitaron en un día y no la además nunca lo ha visto polvorín polvoriento a la gente le encantaba a otra gente no tanto pero nunca lo habíamos vuelto a ver o sea nunca hemos vuelto a ver una zona que antes habían quitado quitaron la cárcel ya no la han vuelto a poner de ninguna forma entonces sería lo más lógico que este mapa quedase inhabitable digamos en el modo de la historia y tuviésemos que irnos todos a otra isla conllevando una nueva zona para matarnos un mapa a lo mejor un poco más grande a lo mejor un mapa con varias islas no sé algo innovador algo que le diese algo nuevo al juego y este mapa quedase en el recuerdo de toda esa gente que ha jugado en 2018 y está básicamente enamorada de este mapa sería triste pensadlo que sería triste pero más triste sería que dejáramos este mapa y el juego poco a poco fuese muriendo de acuerdo entonces a mí me encantaría que este mapa muriese que quedase en el olvido pero en el olvido como el mapa que nos dio a conocer a muchos Fortnite y el mapa que la gente que no jugó en él recordará como el mapa que hubiesen deseado poder jugar y pensad una cosa si tenemos este mapa a lo mejor pueden traernos un modo de tiempo limitado que todo el mundo pide que es el modo del mapa antiguo pero en vez de usar el mapa antiguo de la primera temporada podrían usar este mapa cuando ya hubiesen sacado el anterior mapa y hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez que jugamos aquí esa es mi teoría no esto no está nada confirmado esto es mi teoría y y básicamente tiene sentido la primera parte no que vayan a borrar este mapa sino que esto sea el poder básicamente del rey hielo y quiera desatar una ventisca enorme en todo el mapa de de Fortnite Battle Royale lo voy a dejar por aquí por cierto la aurora boreal se ve preciosa desde aquí voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado a todos dejad un like si os ha gustado mi teoría podéis comentar vuestras propias teorías y sobre todo si queréis estar enterados de cosas sobre la historia que es a mi lo que más me importa en el juego me gusta jugar a Fortnite pero también me gusta mucho la historia también suscribiros y nada más compartid con vuestros amigos este vídeo si queréis que vean mi teoría o podéis incluso explicarse a vosotros que creo que la he dejado bastante clara así que nos vemos en un próximo vídeo o directo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!